¡Vamos! 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 ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucas! Mírala, vámonos, muérala ¡Vamos, Rita! ¡Mírenla! ¡Vamos, Rita! ¡Mírenla! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Saúl! ¡Búbul! ¡Saúl, vamos! ¡Vamos! ¡No puede, Saúl! ¡Vamos, Rita! ¡Vamos! ¡Quítan! 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 ¡Apa Lucas! ¡Apaca! ¡Puedan! ¡Apaca! ¡Puedan! ¡Vamos! ¡Apaca! 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 ¡No te quedas ya votando! ¡Sí! ¡Sí al menos! ¡Mira! 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 ¡No te quedas votando! ¡Lucas, Lucas! ¡Amina! 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 No te quedes así, René. ¡Renato! ¡Renato juega! ¡Renato! 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 ¡Ren ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo cubrió más! ¡Vamos! 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 Aca están que toman las fotos y hacen las especies. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Agarra ahí mi balón y salgo. ¡Gracias!